Oscar, yo he visto en algunos de tus escritos que has trabajado este tema en profundidad. ¿Cuál sería tu visión de estos hechos? Bueno, yo creo que más allá de hablar de que el 15M fuese una revolución de color, como afirmaba Pedro García Bilbao, que además es amigo, y tesis que comparto, yo creo que convendría situar un cierto perfil de lo que era el 15M en cuanto a su composición social. El 15M, fundamentalmente, fue la reacción de una serie de jóvenes de clases medias, lo que podríamos llamar la pequeña y la mediana burguesía, ante el temor a la pérdida de estatus del que provenían por origen familiar. Muchos de ellos, hasta el 70%, según menciona una encuesta de la Fundación Alternativas, eran de extracción universitaria y de sectores que no se identificaban con los grandes sufridores de la crisis que había comenzado en España en el 2008, sino fundamentalmente con sectores que veían amenazado su propio estatus y que sentían que tenían mucho que perder, pero no tanto como para desconfiar del sistema capitalista, sino más bien para intentar volver a algo que estaba ya empezando a desmontarse, que era el estado del bienestar y las oportunidades sociales que a esa clase social le daban. Desde ese discurso de no sentirse atrapados en la contradicción capital-trabajo, se entiende que, por ejemplo, en el verano del 2011, después de las acampadas de sol, teorizasen cómo hacer una huelga general sin sindicatos, una cosa parecida a aquello de la tortilla sin huevos que se inventó cuando el franquismo, o a cuestiones como las huelgas de consumo que se teorizaron en el 2012. Era un sector social que hablaba fundamentalmente de cuestiones como la meritocracia, del yo me lo he ganado y no es justo lo que me está pasando, como si entre otras clases más subalternas no se hubieran ganado tan bien lo que habían peleado con sacrificio y lucha. Entonces se entiende que esta gente hablase de expresiones del tipo somos ciudadanos, ni de derecha ni de izquierda, somos los de abajo, íbamos a por los de arriba, no soy anticapitalista, el sistema es anti-yo, el 1% contra el 99, como si dentro de ese 99 no hubiera un montón de pequeños y medianos empresarios que estaban también castigando a la clase trabajadora en unas relaciones concretas de trabajo. Y es revelador que llegarán a hablar de no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, cuando en 2014 sí han demostrado que son mercancía en manos de políticos. Al pasar de no nos representan, a esto sí nos representan en relación a Podemos. Y para muchos de ellos, Podemos ha sido una especie de oficina de empleo. Y por supuesto, en el caso de los banqueros, la crítica al capitalismo no pasaba de una crítica de cliente de la banca. Es decir, la crítica al capitalismo para ellos simplemente lo representaba el capitalismo financiero. En cuanto que fuese una revolución de colores, tipo la revolución naranja nuclearia en 2004, o la que se organizó en 2000 en Yugoslavia, o incluso las revoluciones árabes, que es un precedente casi inmediato del 15M, pues yo creo que tiene componentes de las mismas, pero no tanto sus objetivos. ¿Componentes de las mismas? Pues, por ejemplo, el ciberaltimismo y el uso masivo de las redes sociales, con liberados incluso para hacer esas tareas, la fuerte presencia juvenil de clases medias y estudiantes universitarios, el apoyo de sectores de las oligarquías, por ejemplo, Martín Barsarsky proporcionando las foneras, que era una especie de router para la acampada de sol, o el apoyo de la millonaria ya parecía Rosalía Mera, empresaria y ex-mujer de Amancio Ortega, el de Indites y Zora. Su coincidencia con discursos de sectores liberales y de cintas globalistas, por ejemplo, la Fundación Everest con su informe Transforma España, que ponía énfasis en todo el tema de la transparencia, la lucha contra la corrupción y la ley electoral, aspectos que eran prioritarios o tenían gran importancia para el 15M. Es curioso, por ejemplo, que el informe de la Fundación Everest Transforma España fuera presentado por Eduardo Ponset, una narcocapitalista que a la vez apoyaba el 15M. Por ejemplo, la presencia de una publicación como Global Voices, que estaba financiada por la Open Society Foundation de George Soros, o por otras fundaciones como la Ford. Incluso el carácter de franquicias que tenían estos movimientos. Yo creo que el 15M fue una especie de cata de terreno de otros movimientos posteriores como Occupy Wall Street en Estados Unidos o la Nuit de Buce en Francia. Hay que pensar en un activista, es un término que ahora está muy de moda, la gente no es militante, ahora es activista, llamado Black Tabor, que estuvo en el 15M en Sol y que en la calle del P de Madrid concentraba un impresionante sistema informático del que organizaba gran parte de las redes del 15M. Bueno, pues este, después del 15M, se traslada a Wall Street y allí monta miméticamente Occupy Wall Street desde un impresionante apartamento en la zona más rica de la ciudad. Por ejemplo, la Nuit de Buce copió milimétricamente desde las consignas, la estrategia de las plazas y las tiendas de campaña, las comisiones de trabajo, todo, 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 del 15M. Nada quedaba a la creatividad y la improvisación. Aquí la clave es que el objetivo de los indignados en países como España o como Estados Unidos o como Francia no era tanto el derribo de un gobierno como la sustitución de un discurso. De un discurso que no pasara por la clase, que no pasara por la lucha de clases, que no pasara por un cuestionamiento global del sistema capitalista y de lo que estaba significando la crisis para la clase trabajadora. Entonces, se hablaba de transversalidad, de consensos de mínimos, de carácter inclusivo, ni de izquierda ni de derechas, la afirmación de un ciudadanismo que disolvía la existencia de las clases sociales. Es decir, el capitalismo ha aprendido y la protesta ahora la conduce, la elabora, elabora su discurso, promociona a sus líderes y marca cuáles son los límites de esa misma protesta. En ese sentido, sí coincido plenamente con Pedro García Bilbao en cuanto a que tiene componentes de revolución de color, aun cuando el destino final no era tanto derribar gobiernos como reconducir, anticiparse a una radicalización de la protesta y reconducir sus horizontes y sus límites. Horacio, ayer, ayer, ayer.